Atención amantes de la comodidad y el encanto en Vilafranca del Penedés. Tenemos una oportunidad única esperando por ti. Presentamos este magnífico ático en venta ubicado en espiral, situado en una segunda planta sin ascensor en una acogedora finca de tan solo dos vecinos. Esta joya arquitectónica ha sido completamente reformada, lo que te brindará el privilegio de disfrutar de un espacio moderno y lleno de estilo. Con 90 metros cuadrados construidos, este espacioso ático te recibirá con un amplio y luminoso salón comedor, donde podrás relajarte y disfrutar de momentos inolvidables junto a tus seres queridos. Pero eso no es todo, ya que el punto culminante de esta propiedad es su espectacular terraza de 32 metros cuadrados. Imagina pasar tardes de ensueño allí, disfrutando de las vistas panorámicas y creando recuerdos inolvidables. La cocina independiente es el espacio perfecto para desatar tu talento culinario y preparar deliciosas comidas para tu familia y amigos. Además, cuenta con tres habitaciones dobles, brindándote la versatilidad para adecuarlas a tus necesidades, ya sea como dormitorios, despacho o sala de juegos. Si valoras el espacio de almacenamiento, estarás encantado con el trastero y el lavadero, facilitando el orden y la organización en tu hogar. Además, la calefacción a gas garantiza un ambiente cálido y acogedor durante los meses más fríos del año. Este ático es una oportunidad inigualable para aquellos que buscan un lugar lleno de confort y estilo en Vilafranca del Penedés. No dejes pasar esta ocasión de oro para convertir este espacio en tu hogar, en tu refugio especial en medio de la belleza y la tranquilidad de la región. No esperes más. Contáctanos para obtener más información sobre esta propiedad única. Te esperamos para hacer realidad tus sueños en este encantador ático en venta en espiral. ¡Gracias!